...del canal favorita de todos acá en el programa. Ahí estamos viendo un titular justamente que habla de Argentina. Informa, primer caso sospechoso de viruela del mono. Paciente está aislado, según la información que circulaba hasta esta mañana, doctor. Sigue siendo un caso sospechoso. El paciente estaría en buen estado, justamente. ¿Por qué se han demorado tanto en confirmar o en descartar si es viruela del mono o no? Le hago el ejemplo con el caso chileno. El lunes empezó a correr la información de que en Concepción justamente se hablaba de un caso sospechoso que el Ministerio de Salud lo descartó absolutamente. Y en muy poquito rato, en muy poquito tiempo, era una mujer hospitalizada en el Hospital Regional de Concepción y eso lo descartaron. En el caso de Argentina, ¿por qué se demoran tanto? Yo no sé los detalles, pero uno podría pensar teóricamente algunas cosas. Cuando, como hemos conversado, sobre todo al principio del programa, los síntomas que da inicialmente antes de aparecer las ampollas son muy similares a los de cualquier cuadro infeccioso. Molestias generales, dolores de cabeza, fiebre, decaimiento, compromiso del estado general, fatigabilidad, etc. Y por lo tanto, claro, uno no es de inmediato. Bueno, por lo tanto, si yo hago un estudio en una persona hospitalizada que tiene, y que tiene el antecedente, porque ahí también vale, ¿por qué es sospechosa con esos síntomas de viruela del mono? En este caso haya viajado. Sí, en este caso... Entonces, está el aspecto epidemiológico, es decir, viene de algún lugar donde es posible que haya habido, haya tenido contacto con... Sí, en este caso el paciente de Argentina estuvo en España entre el 28 de abril y el 16 de mayo, y además dentro de sus síntomas presenta estas pústulas en su cuerpo. Entonces, es muy sospechoso, porque justamente uno de los brotes más importantes se ha dado en España, y dado también la erupción cutánea, se cruzan estas variables y lo dejaron ahí en cuarentena hasta saber efectivamente si era o no. Pero no hay como un examen para confirmar. Un brote muy importante, pero de 40 personas. O sea, tampoco es fácil. O sea, importante para los fuera de África. Piensa tú que en los momentos máximos y con subdiagnóstico, con subreporte, digamos, no con subdiagnóstico, con subreporte teníamos en algún momento con el COVID 120.000 nosotros. O sea... Pero doctor, ¿no hay un PCR para decir que es viruela del mono? Hay PCR, pero tiene que importarse. Ese no es un PCR que esté disponible regularmente como un examen habitual. Si tú te hospitalizas por un cuadro febril, aquí nadie te hace viruela del mono, como prueba de diagnóstico. Entonces se hace. Pero yo puedo hacer los otros virus. Y si no tengo los virus conocidos, sigo estando en sospecha. Por la hampoida. Pero si encontré que los síntomas correspondían a un entero virus, que me dio ampollas en la boca, ampollas, y que me dio síntomas como fiebre, compromiso en los estados. Bueno, digo, ya tengo el diagnóstico. Ya descarto que es una viruela del mono. Entonces, yo no sé los detalles, pero es posible que hayamos tenido el estudio de la paciente chilena. Se identificó el virus. Y ya sabemos que podemos descartar esta causa, aunque haya tenido el viaje, ¿no es cierto? Y la persona de Argentina no se ha logrado identificar cuál virus es. Y, de hecho, en Chile, por mucho tiempo, para identificar cuál cepa de influenza era, si era... Porque uno puede decir influenza A. Eso es un examen simple. Pero teníamos que mandar influenza A, H3N2. Ay, ahí me... Pero ahí ya es como una precisión dentro de... Exacto. Y después, esa H3N2 es la que está en la vacuna o no, esa muestra a Atlanta. O sea, no se hace en Chile. Ah, mira. Por lo tanto, no es tan fácil para los argentinos decir aquí tengo un PCR para viruela del mono, se lo voy a hacer a este paciente y sé inmediatamente, porque tomé de la... Incluso tomé de la pústula, tomé una muestra y, por lo tanto, ahí está cargado de virus. Buen punto, doctor. No es fácil hacerlo. Me queda la duda de saber por qué la muestra se manda a Atlanta. Denme un segundito porque tenemos que hacer este consejo. Atención, lo vamos a dejar con este tremendo consejo que nos deja nuestro auspiciador, hierba mate verde flor. La naturaleza les da vida y nosotros las elegimos, las mezclamos para unirlas en una fusión de hierba mate única. Verde flor, la hierba mate compuesta más vendida en Chile. Ya estamos de regreso. Seguimos acá con el doctor Pedro Astudillo. Me queda la duda, doctor, y es súper bueno saber que existe esa rigurosidad, ¿cierto?, por parte de los expertos de analizar cuando están frente a un caso sospechoso, ir descartando y lo que no se llega a una conclusión, ¿cierto?, enviarlo a otro lugar para poder identificarlo. ¿Por qué se manda a Atlanta? ¿Qué hay allá? El centro del CDC, del Centro de Control de Enfermedades, el centro epidemiológico, el centro donde se hacen los análisis virales, porque esto tiene focos en distintas partes de Estados Unidos. Así como la sede de la Organización Mundial de la Salud está en Ginebra, así como, no sé, la sede de la Comunidad Europea está en Bruselas, hay ciertos lugares donde se focaliza y son centros de referencia. Entonces, cuando uno tiene algunas dudas, porque yo decía, un A, una influenza A, uno le diagnostica con test rápido en el mismo centro asistencial, fue a la urgencia, sospechan influenza, la sonunicación de influenza A, pero a uno no le dicen si es una AH3N2 o una AH1N1. Perdón, doctor. Nombre esas dos, porque son las que han estado predominantemente en Chile. Esas son las típicas que conocimos en algún momento, como la gripe aviar, la porcina, esas. Claro, es que... ¿O no? Sí. Ya. Es que... O no tanto. Voy a tratar de explicarlo en fácil. Esta es la influenza, pero no tiene nada que ver con la virulina del mono, pero la influenza tiene dos proteínas importantes para identificarla en su superficie, la influenza A. La B no tiene H1 ni nada, la B es vénoma. B, ok. Tiene variantes, pero es vénoma. La variante... El virus de influenza A tiene una que... Voy a decirla por inicial, porque se llama hemaglutinina, pero para qué... H y una N. Perfecto. Las H son como 16, las N son como 12, y puede, por lo tanto, uno tener H3N2. Esa cepa o esa variante ha circulado por muchos años en el mundo. H1N1 ya circulaba antes de la pandemia, hubo una distinta cuando en el año 2009, para la H1N1, que fue la influenza porcina en ese momento. ¿Esa no fue, perdón, también, doctor, la de la gripe española? La H1N1? Ah, pero eso fue mucho antes. Eso, la que causó la pandemia hace 100 años. Y de ahí quedó circulando, y de mucho antes han quedado circulando H3N2 y H1N1. Y esas son las únicas que han afectado a la gente. Entonces, después, dentro de las H1N1, también hay variante. Entonces, sigue siendo la hemaglutinina 1, la neuraminidasa 1, H1N1. Pero, otras proteínas variaron. Y esas son las que dieron origen a que hubiera en el año 2009 una pandemia. Siguió siendo H1N1. Pero, esa identificación no se hace en todas partes ya. Y esa hay que mandarla para saber si es la misma cepa que estaba el año pasado, es H1N1, o es una nueva que está produciendo características distintas. Y después vienen las que nunca han circulado en seres humanos, salvo como contagio de las aves, por ejemplo. Y ahí hay H7N7. Y esas son las aviares. H5N1. Y esas son las aviares que se contagian del ave al ser humano, pero que hasta ahora no han tenido contagio entre humanos. Y por lo tanto no se han diseminado. El día que se diseminen esas, nadie en el mundo tiene anticuerpos. Ya, pero no pensemos en eso. ¿Para qué ha pasado pensado en eso? Estamos en la pandemia por influenza avial. Doctor, volvamos a la viruela del mono. Leía varios artículos de prensa, ¿cierto? Agarrando lo de Argentina, esta sospecha que además de confirmarse sería el primer caso en Latinoamérica. Entonces también es bastante llamativo. Pero había muchos artículos, bien alarmantes, bien alarmistas, y en eso tenemos que también la prensa hacer ahí un mea culpa, hablando de qué tan cerca estaba Chile, de que en caso de confirmarse el caso de Argentina, qué tan cerca estaba Chile de tener un propio caso. De hecho, hacían la comparación con el COVID, que en Argentina se confirmó el primer caso en la mañana de marzo del 2020, y en la tarde ya se estaba confirmando el de Chile. Quiero pasar a revisar las declaraciones de Jorge Ramírez, él es profesor de la Escuela de Salud Pública, quien dijo lo siguiente, Los brotes pasados en países desarrollados no han conducido a apariciones de casos fatales. Y se asume que eso es principalmente por el contexto de poblaciones más saludables, con mayor acceso a atención de salud, que es algo similar a lo que ocurre en Chile. Por lo tanto, el principal problema no estaría por el lado de la letalidad, algo que ya habíamos conversado hace un momento con el doctor. ¿Qué tan cerca estaríamos de tener nuestro propio caso en caso de que este paciente de Argentina se confirmara? Como viruela del mono. ¿Van directamente relacionados, como algunos artículos de prensa han hecho ver, alarmando con esta relación COVID también? No, no, porque hay que pensar que el COVID son millones de casos, y por lo tanto la probabilidad de tener cercano a alguien que a uno lo pueda contagiar es una probabilidad muy alta. En este caso, el paciente argentino está aislado. Y entiendo, así es lo que se dice, pero entiendo yo que tiene que estar aislado además su grupo de contacto, su entorno, porque si esas personas, el paciente los contagió, suponiendo que fuera una viruela del mono, no tienen que estar en contacto con otras personas. Y hasta ahí va a llegar. No debería... Ahora... Ahí cerramos el círculo. Chile, hasta donde yo sé, no tiene, desde África, sí de Estados Unidos, sí de España, sí de distintos lugares donde hay casos, tiene vuelos directos, digamos. Pero hasta donde yo sé, de África no hay vuelos directos a Chile. Puedo estar equivocado, pero en general yo entiendo que no. La probabilidad, por lo tanto, de importar un virus es una probabilidad baja, pero no es inexistente. O sea, podríamos... Yo diría que la probabilidad más alta que tenemos es que importar un virus de otro lugar y no de Argentina, porque en Argentina es un caso y el aislamiento impide que esa persona vaya a viajar o vaya a tener contacto con alguien en Chile que pudiera contagiarse. Así que un caso chileno evidentemente no se puede descartar, pero lo más probable es que tendría que ser alguien que viajó en periodo de incubación y llegó a Chile y desarrolló la enfermedad. Y aquí lo que tenemos que hacer, si es que eso ocurriera, es lo mismo que en Argentina, aislamiento, aislamiento de su entorno para que así quede en una cápsula donde no pueda difundirse al resto de las personas. Y aparte que hay pocas probabilidades que un chileno viaje a África. Existe, no digo que no, pero son destinos que no suelen ser turísticos. O sea, me refiero a con alta demanda turística. Si uno va a África, a lo mejor vas a Sudáfrica, no vas al Congo. A eso me refiero. Entonces, claramente ahí se reduce un poquito este foco. No así, por ejemplo, cuando se dio el brote de coronavirus en China, porque obviamente el flujo entre países hacia China, sobre todo por temas de trabajo, cosas comerciales, más allá del turismo, es mucho más frecuente. Doctor, el otro que nos decía nuestra jefa, la Dani, es que en Europa también se está pidiendo, por ejemplo, confinar a las mascotas de las personas que están con casos confirmados de viruela del mono. Yo no sé qué relación puedan tener las mascotas, y de hecho nosotros lo hablamos hace un par de capítulos atrás, con relación al coronavirus en China, y cómo estaban tomando esta misma medida, una medida bastante brutal por lo demás, porque allá no era confinar mascotas, sino derechamente deshacerse de las mascotas, de los pacientes que estaban contagiados con coronavirus. Yo no sé acá, en este caso, aplicaría esto de también aislar a las mascotas domésticas, se entiende, ¿cierto? Perros, gatos, etcétera, de las personas que sí están confirmadas con casos de viruela del mono. No me conteste ahora, vamos a la vuelta de la tanda, porque sin duda que también los animales que tenemos en nuestro hogar también nos preocupan. Así que hacemos una pausa, y ya estamos de regreso con ustedes. Gracias.